Luz, energía, creatividad, alegría, muchas lindas condiciones para definir a una mujer que realmente brilla y tiene aún mucho por brillar. ¿Tú serías tu mejor amiga? Me encantó. ¿Vos serías tu mejor amiga? Yo no sé si serías mi mejor amiga. Con esas cosas, de repente, por ser alegre, me han pasado cosas divinas. El amor es un sueño para mí, que todavía no lo concreté. Y esa es la parte que le está faltando quizás a nuestros jóvenes hoy día. Saber que ese camino de rosas tiene espinas. De la misma manera que a veces me viene la impotencia, otras veces digo, pero qué bien tuve, qué bien, ¿no? Creo que tengo, sí, un vínculo de complicidad interesante con mi hijo. ¿Viste qué es? Si vos me decís que es la clave para uno estar bien, vos escuchate y arremete para lo que quieras, que eso es lo mejor que te puede pasar. Y ser sensible, acercarse al otro, en mi caso, en mi misión de ayudar, es como que das un fuego especial que empieza a derretirle ese hielo y empieza a aparecer el alma en la persona. Una mujer que brilla y una mujer que piensa, y estoy segura que será así, que lo mejor está por venir.